Yo no entiendo de color ni de raza A mí me gusta el morenito de tocar Te he buscado en cada tarde vida mía Se me corta la respiración Por ti los vientos bebo Tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos mira La verdad que tiene niña tus senos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hondo Mira que encantas la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa Tiene un corazón Y yo, mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tú que me besarás Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hondo Mira que encantas la voz de mi alma Mira que encantas la voz de mi alma Mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada en mi hombro Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene una cara bonita Tiene un ángel su sonrisa Tiene un corazón Y yo, mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes en mi vida Juega con mi corazón Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa Tiene un corazón Y yo, mi persona favorita Y yo, mi persona favorita Yo le canto esta cosita De juguetes en mi vida Juega con mi corazón Amén.